Música Muy buena noche, Pato. Para todo el estado de Nueva York. Buenas noches, Fernando Santana. ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos Vinicio Pineda. Este es su programa, Gente Como Tú. De Global División TV. Supra FM 97. Y está con el grupo Paul Robana TV. En todo el territorio a nivel nacional. Gente Como Tú. Fernando. También en las diferentes plataformas. En las plataformas satelitales. Roku, Amazon, Dominica Network. Y en todos los Smart TV. Y en mi TV. República Dominicana. Eso es así, con 10 millones de audiencias en este momento. Vale algo. No, no. ¿Son más? Por ahí es que estamos. Solamente probabilidades de verlo allá en República Dominicana. A nivel nacional que estamos. Y aquí en Estados Unidos. En las diferentes plataformas como Amazon. Los Roku. Los Smart TV. Estamos en todos los medios digitales. Posible, hermano. Miren, la noticia ha estado candente. República Dominicana. Sobre el asunto. Sí, buenas. Te hago una llamada. Buenas. Hola. Este es un programa en vivo. ¿Se acuerda? Sí, hable. Buenas noches. Buenas. Hola. Hola. Sí, buenas. Sí, adelante. Haceme al aire. Oh, ¿cómo está, hermano? Está en el aire. No, yo no lo escucho. Ah, bueno. Está en el aire, hermano. José, pero para no me escuchen al dueño. José Aldueño está ahí. Yo me estoy escuchando. Quédale conmigo, por favor. Él nos escucha. Hola. Sí, buena. Diga. José Aldueño. Oh, José Aldueño. Claro, para que, para comunicarme con él. Oh, no, no, no. Está equivocado. Es otro programa, hermano. Ese hombre, ese hombre está perdido en el tiempo y el paso. Este programa en vivo, ¿verdad? Pineda. Te está llamando. Los temas obligados, que hay bastante. Vamos a, vamos a desarrollar. Porque en esta semana. Sí. Que acaba de transcurrir. Puedo decirte que la pelota se puso bien caliente en la República Dominicana. Sí. Y usted sabe por qué. ¿Por qué? Ah, una famosa carta de un legislador norteamericano. Específicamente Robert Menéndez. Ah, el senador Bob Menéndez. Que yo creo que a él se le fue un poquito la mano. El estado de New Jersey. Se le fue la mano con esa carta. ¿Por qué? Porque es una carta que pudiéramos tirarla de injerencista. Y yo lo que pienso es que Estados Unidos tiene muchos, muchos problemas. Está hablando de la carta, pero usted no habla. Bueno, la carta habla de que él le pide a un personaje que tiene muchos problemas aquí en Estados Unidos. Sí. ¿Cuál es? Mira, yo no. No es la información acabada. Porque usted tiene. Yo no he querido si quiere. Como que está guardando algo debajo de la manga. Él se la manda al secretario de Estado, apellido Pompeo. Pompeo. Y yo le voy a decir una cosa. A mí me da risa porque yo pienso que esa carta fue dirigida de la República Dominicana. ¿Cómo? Sí. Esa es una carta que me parece a mí. Que tiene ribete de que fue escrita en la República Dominicana. ¿Cómo va a decir? Esa es la idea que yo tengo. ¿Qué dice la carta? Vamos a ver. Tenemos un video sobre qué dice la carta. Porque usted ahora usted quiere. Usted tiene como una intriga. No, la carta está por ahí. Vamos a... Dame claro y diga lo que usted quiera. Pero usted tiene miedo. ¿Miedo? Usted está en Nueva York. ¿Miedo? Esto es un Estado democrático. Pineda. Yo lo que pienso es que el respeto al derecho ajeno es la paz. Ok. Y hay gente... Pero que usted no dice la cosa, ¿cómo son? Dígalo. Bueno, la carta trata de que entienden, como entendían algunos religiosos que después recogieron sus palabras, que la modificación de la Constitución para que el Presidente de la República participe en las próximas elecciones, pues eso pudiera motivar en el que el país cayera en una dictadura. Pero yo voy a decir algo sobre esto. Si hay una persona que disfruta, y yo no sé por qué el motivo de esa carta, de respeto de la República Dominicana de Bob Menéndez, que yo no pudiera decir, no quisiera decir a lo que él va a la República Dominicana, porque él vive metido en la República Dominicana. Usted dice que tiene que tener pruebas. Pineda, pero usted sabe más que yo. El FBI... Usted sabe más que yo a lo que va Robert Menéndez. El asunto de las menores en República Dominicana. ¡Ah! Pero el FBI hizo una investigación de eso. Y se concluyó... Entonces, una persona... ¿No era así? ...tan cuestionada, no puede venir a cuestionar. Lo primero es que el problema de la modificación de la Constitución, o no, es un problema de los dominicanos. Porque hay una nota de prensa. Adelante, señor director. Es un problema de nosotros, los dominicanos. Vamos a ver lo que dice la carta. Adelante, señor director. Muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse a este Facebook Live de nuestra página de Univision Nueva York NY. Bueno, nos conectamos para hablarles un poquito de una carta que ha enviado el senador Bob Menéndez al secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Él dice estar preocupado por la democracia en la República Dominicana. Y es que, como muchos habrán escuchado, las intenciones del presidente Danilo Medina de modificar la Constitución de Quisqueya para poder correr a un tercer término. Y pues en su escrito, Bob Menéndez dice que hay unas amenazas mundiales e internacionales a la democracia. Y pues entiende que Estados Unidos debe demostrar ese commitment, ese apoyo a defender la democracia. Y pues que no deberían ignorar a estos líderes que están amenazando con quedarse aferrados al poder en países modificando la Constitución. Y pues obviamente, como ustedes saben, las constituciones de los países es básicamente el mapa de la democracia. Y pues cuando se le hacen cambios deberían ser cosas importantes, cosas de peso, cambios importantes de peso. Y pues en muchos de los países de Latinoamérica se hizo este límite de términos de gobierno pues precisamente para que haya cambio de poder y que no se convierta en gobiernos autoritarios y dictaduras. En esta carta que le envía Bob Menéndez al secretario de Estado, y de hecho hay que decir que Bob Menéndez envía esta carta porque él es el miembro de mayor jerarquía en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, pues él habla y hace alusión a una encuesta de Gallup en abril de este año donde se demostró que el 68% de los dominicanos se oponen a la reforma de la Constitución para permitir un tercer término del presidente. Y pues él dice que la gente, pues evidentemente los dominicanos no están en la isla, no están apoyando esta modificación de la Constitución, pero aún así pues esas son las intenciones de Danilo Medina. Igualmente él habló de que este año el Senado estadounidense aprobó una resolución básicamente reafirmando su compromiso con la democracia en Bolivia, en toda Latinoamérica, en todo el Caribe. Y pues una de las cosas en específico que están apoyando es ese límite de términos para que pues obviamente haya una mejor pues vigilancia de lo que es estos gobiernos autoritarios en muchas partes de Latinoamérica que pues hacen estos cambios a las constituciones para mantenerse en el poder y pues hace referencia a la corrupción, a los abusos de poder que han habido en el pasado y por eso está pidiendo que él intervenga. Que intervenga como él dice, bueno, hay herramientas diplomáticas que puede utilizar Mike Pompeyo como secretario de Estado para intervenir con el gobierno dominicano y pedirles que detengan sus intenciones de modificar la Constitución. Así que habrá que ver si en efecto el gobierno estadounidense quiere intervenir con la República Dominicana y pues cuáles serán esas herramientas diplomáticas que él entiende que podrían utilizar. No sé si hay alguna pregunta de la gente que nos esté viendo que podamos contestar. Lissandra, ¿no? ¿Tenemos algún comentario de alguien que esté conectado? Muchos saludos. Bueno, pues gracias a todos por conectarse con nosotros y por enviarnos sus saludos. Si tienen alguna pregunta, aprovechen en este momento para que la puedan hacer. Gracias, Rosario Sánchez, que es bueno que se tome ese tema, que se toque el tema, que ella es dominicana y que no está de acuerdo. Usted ve, ahora la gente está edificada sobre qué dice la carta. Yo quería darle un preámbulo, Pinedita, para que usted cayera. Oye, fíjate, una pregunta antes de que todo. ¿Usted está de acuerdo que Estados Unidos ayude a Venezuela a sacar el gobierno de Nicolás Maduro? Yo lo que entiendo es que los pueblos... Yo lo que creo es que debe haber diálogo. ¿Cómo es todo, Nicolás Maduro? Óyame, yo lo que creo es que los gobiernos, cuando son legítimos, hay que permitirle que sea el pueblo que lo eligió, que determine, pero no podemos por cualquier cosita estar invadiendo países, porque nos dé la gana de... Ah, no, este régimen... Ah, pero usted lo está diciendo porque usted está de acuerdo con la reelección. Pero si la reelección la va a determinar el pueblo dominicano, es el pueblo que le asiste el derecho. Pero la gente no quiere reelección. ¿Pero cuál es el ente? Pero hay más de un 50... Lo único que yo sé es que dice la carta y que es cierto, que la encuesta a Galo... Pero espérate. Él no está de acuerdo con la reelección. ¿Qué es una encuesta? Ahora bien. Pero escúchame, Pineda, dame un... De acuerdo con la reelección. Dame un segundo. Ahí te doy la razón. Dame un segundo. Sí. Una encuesta es una fotografía de un momento, pero la puede hacer la parte interesada, porque una encuesta la puede pagar cualquiera. Ahora, lo que yo... En el caso de la reelección, estoy de acuerdo con ti. Pero está bien, permíteme. Pero este país, Estados Unidos... Pineda. Oye bien. Pineda, permíteme desarrollar... Ahora, ¿qué es la reelección en Venezuela? Permíteme desarrollar la idea. Ok. Lo que yo entiendo es que los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Debería ser así. Oh. Debería ser así. Entonces yo te voy a decir una cosa. Pero cuando hay interés de geopolítica... Danilo Medina, no, con un... Prácticamente un 60%, y hasta ahora, hay más de un 55%. Sí, Fernando. Entonces, vamos a someterlo a un referéndum. Debería ser así, pero cuando hay interés de geopolítica, las grandes potencias, pues, meten sus manos. Ajá. ¿Cómo la está metiendo ahora mismo en Venezuela? Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Y la está metiendo en Venezuela. Venezuela es lo único que ha dado el problema. Porque hemos visto que hay exceso, y usted no puede, por ejemplo, querer... Ese vaso está ahí. Yo lo puse ahí. Yo soy dominicano. Usted no puede venir de afuera y quitarme el vaso de ahí porque usted le dé la gana. Debería ser así. ¿Cuál es el problema? Debería ser así. ¿Usted está de acuerdo con esa injerencia? No. ¿De Bob Menéndez? Yo no estoy de acuerdo con eso. Ni de Bob Menéndez, ni de Pompeo, o Pompeyo, ¿cómo que se llama el hombre? A mí no me interesa. Yo lo que te voy a decir es que ellos tienen muchos problemas en Venezuela, en Siria, en Irán, donde quiera. Tenemos que dialogar, señores. Este mundo merece un respiro. Por ejemplo, ahora mismo ellos están interviniendo en Irán. En Irán. ¿Y qué dicen los líderes locales? Vamos a una conversación, vamos a... Yo creo en el diálogo. Yo creo en diálogo. Para eso están las Naciones Unidas. Ahora, yo lo que creo es que usted está diciendo que esa carta la escribieron en República Dominicana. El asunto es que el senador es amigo de los bichos. No, no, él pertenece, de acuerdo a las opiniones de la gente que sabe, ese señor está inscrito en la Fuerza Nacional Progresista. No, 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 Fernando. Yo lo que creo es que a él le están cobrando... Él es amigo de los bichos, Castillo. Está bueno. Pero no está inscrito con el partido. Hermano, ¿usted quiere que le diga una cosa? Es el señor norteamericano. Yo soy de la Romana. Y de todo lo que se está hablando fue en la Romana lo que sucedió. ¿Cómo? Y allá todo se sabe. Entonces, cuando usted tiene cola que le pisen, usted no puede estar hablando tanto. Es un irrespeto de ese señor. Pero el FBI... Intrometerse... Ah, bueno. ¿Tú quieres que tenga una cosa? Yo trate con una investigación. Ese señor tiene demasiados problemas aquí en Estados Unidos para estarse metiendo en los asuntos internos de la República Dominicana. Eso es lo que yo pienso. Yo no estoy de acuerdo con la relación. No estoy de acuerdo con la gerencia del senador tampoco. Escúlseme. Usted tiene derecho a esperar las elecciones y votar por el candidato que usted entienda. Ahora, usted representa un voto y yo represento otro. ¿Cómo? ¿De eso qué se trata? A veces se compra la mayoría con un pollo. Ah, bueno. Pero ven acá. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? El voto cuesta 500 pesos allá ahora mismo. Ahora mismo hay un hambre grandísimo. Pero ¿quién te dijo? Eso es mentira. Santo Domingo está produciendo el 85. Usted sabe por qué Bob Menende hizo esa carta. Porque alguien le pidió que se lo hiciera. No, porque ya se está cuadrando el muñeco para el asunto de la relación. Pero eso es entre los dominicanos. Oye, es una facultad del Congreso. Ya quiere tres. ¿Tres qué? Consecutivos. Pero Balaguer tuvo como 20 y los otros. Leónel, tres. ¿Por qué Danilo no tiene derecho a tres periodos? Por eso Uchilora, en el día de esta semana, dio fuerte declaración. Eso es una opinión. Bueno, vamos a ver qué dice Uchilora. Que puede ser interesada. No. Ya Uchilora dijo que se va a comprar no los votos de los legisladores, sino la ausencia. Oye, oye lo que te voy a decir. El día de que se convoque para... Oye, oye lo que te voy a decir. Para la Constitución. Los legisladores contrarios, el PRM, que se vengan. Oye, el PRM se van a ir para el PRD. No, que se van a ausentar. Ah, entonces, pero es el deseo de ellos. Ellos van a decir que estaban enfermos. Muchísimas excusas. Bueno, una excusa, pero ¿qué es lo que van a hacer? Para que todos los señales... No, ellos lo que van a hacer es apoyar las modificaciones, claro. Sí, pero con la ausencia. Vamos a ver. Con dinero comprándolo y con la ausencia de estos legisladores. Vamos a ver qué dice Uchilora. El problemita judicial es la violación de una menor de edad. Y lo que sospechan en ese partido es que le han ofrecido resolverle ese problema. Bueno, a ellos les queda todavía. El problemita judicial es la violación de una menor de edad. Y lo que sospechan en ese partido es que le han ofrecido resolverle ese problema. Bueno, a ellos les queda todavía. El problemita judicial es la violación de una menor de edad. Y lo que sospechan en ese partido es que le han ofrecido resolverle ese problema. Bueno, a ellos les queda todavía. El problemita judicial es la violación de una menor de edad. Y lo que sospechan en ese partido es que le han ofrecido resolverle ese problema. Bueno, a ellos les queda todavía. Pero déjalo ahí, Uchilora, ya se fue. No, hombre, quita esa mano de ahí ya. Uchilora es lo que denuncia. Que no se van a comprar los votos. Se va a comprar la ausencia de cada diputado, cada legislador. Mire, yo... ¿Para qué se diga la votación? No te presentes. Yo le voy a decir una cosa, Fineda. Oye, la estrategia... Yo le voy a decir una cosa, Fineda. Sí. Cuando un presidente en ejercicio... Sí. Decide... Continuar. No hay nadie que lo pare. Y a Danilo Medina lo han puesto en eso. Porque Danilo no estaba en eso. Danilo le dijo... No, hombre, no. A seis precandidatos... Pero... Esos son la gente que tienen buenos puertos y tienen botellas, Fernando. Bueno, pero eso... Fernando, pero si ahora mismo tú estuvieras cobrando 10 mil dólares. Y te dicen a ti... Fineda, pero yo no estoy cobrando cinco pesos. Yo estoy abogando porque Danilo se quedó ahí. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Fineda. Porque está nombrado que... Danilo... Danilo... Mira, hermano, es duro perder esa... Tú ves que... A Binader y toda esa gente que... Está en contrario a Danilo. Viven hablando. Pero Danilo vive entregando obra y trabajando. Veinticuatro, siete. Danilo es el que más trabaja. ¿Y cuáles son los frutos? Pero eso está bien. Es más, yo te voy a dar un dato. Es cierto, Danilo. Ha trabajado. Te voy a dar un dato. Pero ya está bueno, Fernando. Te voy a dar un dato. ¿Cuál? El único presidente que ha pensado en la diáspora, en nosotros, es Danilo. ¿Tú has oído del proyecto habitacional, Juan Bosch? No, explíqueme eso. Tú sabes lo que significa eso. Si usted quiere un apartamento y usted nunca ha tenido una casa. El Estado Dominicano le propicia, le facilita el iniciar de la casa. Pero ahora hay otro proyecto ahí en Punta Cana. Proyecto digno. Se lo coge los compañeritos. Escúzame, no, no. No, usted no es compañerito y usted tiene. Si ahora mismo usted solicita, yo lo llevo al consulado, usted aplica. Y si usted no tiene una casa en Santo Domingo. Tú estoy yendo a eso, eh. No, pero yo lo estoy diciendo responsablemente. Pero hay unos apartamentos lindísimos ahora en Punta Cana para personas como nosotros. A 40 mil dólares, que usted con 5 mil dólares o 2 mil dólares. Oye, Danilo Medina Sánchez ha trabajado con lo de arriba, con lo de abajo. Oye, usted sabe lo que es que semanalmente un presidente se dedica a ir a los rincones más recónditos del país. A visitar a la gente. A llevarle soluciones a la gente. ¿Por eso nunca se había visto? Bueno. ¿Eh? Miren, tenemos una noticia importante. Adelante, Pinedita. Y es que el alcalde Bill de Blasio, pues esta semana también lanzó su candidatura hacia la presidencia de la república. ¿Por qué partido? En los Estados Unidos. ¿Por el demócrata? Sí, por el demócrata. ¿Usted quiere que le diga una cosa? Quiere al presidente Donald Trump inmediatamente. Míralo ahí. No, si tiene ya, tiene el feeling del presidente. Si él tiene buen feeling. ¿Quién? Y es de Nueva York. El presidente de Nueva York. Pero te voy a decir algo. Con respecto a los candidatos y precandidatos. Y el presidente Donald Trump inmediatamente pronunció y dijo que es el peor alcalde. Pero yo te voy a decir, esa es la opinión del presidente. Y yo la respeto. Quizás la comparte, quizás no. Sí, pero contrario, porque le ha hecho, en cuanto a la política migratoria, ha sido un escollo para el presidente. No, lo que pasa es que la política migratoria del presidente a nosotros no nos favorece. Claro que no. Entonces, ahora esto no quiere decir que yo esté... Entonces, ¿usted piensa que no tiene posibilidades? ¿Quién? Vildi Blasio. Mira. Tiene que correr ahora. Yo lo que creo que está muy temprano. Hay que ir a Iowa, hay que comenzar. Pero yo le voy a decir una cosa. Sí. El partido demócrata ahora mismo necesita de candidatos y candidatas. Y en esta oportunidad, a mí me hubiese gustado que fuese una mujer que quizás Hillary Clinton no tiene... No, yo no digo... Si a usted le gusta perder... Yo no... No. ¿Cuál mujer le dieron una...? No, mentira suyo. ¿Eh? Esa mujer ganó la mayoría del voto. El voto popular lo ganó Hillary Clinton. Le llevó 3 millones de votos a Donald Trump. Eso es así, ¿eh? Pero Donald Trump ganó. Ah. ¿Y qué es lo que quería? ¿A ganar? ¿Usted quiere que tratemos ese tema? Porque aquí se habla de que en la República Dominicana, pero aquí donde quiera se cuecen agua. Y de eso sé yo. ¿Cómo? Claro, pues yo estaba apoyando a Hillary Clinton, dice... Sí. Una de las noticias también que dio repercusión en este estado fue que un helicóptero a la altura de la 34 Street en Manhattan, en Río Hossom, pues tuvo un fallo, al parecer. Gracias a Dios no hubo víctima. No hubo víctima. Y pudo salir milagrosamente. Y dos que estaban prácticamente heridos, pero no una gran herida de importancia. Tenemos el video, ahí miren cómo quedó el helicóptero. Eso es de la compañía Blade. Es el piloto, un muchacho joven. Vamos a ver el video, el momento cuando cae en el río. No hay video, no hay video, el postre. El video, hola. Sí. Ah, no hay video. Bueno, nosotros celebramos de que no perecieron ninguna persona y que hubo un superviviente. Vamos a llamarlo... Estos son de los helicópteros, Fernando. Que dan tour en la ciudad. Sí. Yo creo que ya han habido dos casos. No, varios casos. Varios casos. Pero imagínate, la frecuencia de que sale un helicóptero de eso es cada 20 minutos. Hay que ponerle atención a eso. Porque los turistas pueden ser que no quieran ese servicio. Incluso ellos te llevan al aeropuerto por 195 dólares. Ustedes ahora mismo, usted es en Manhattan, bajo, metido dentro de un tapón, ¿verdad? Con el tránsito muy... Es un excelente servicio. 195 dólares te llevan al aeropuerto. Eso es excelente. Al Kennedy, a la Guardia, por 195 pesos. Una emergencia, tú sales del momento, ¿verdad? Ahora, con la frecuencia que salen esos helicópteros, que haya un accidente, no es que yo lo esté celebrado, ¿no? Pero es algo normal. Sí, pero aquí se investiga la cosa. Claro, eso es un fallo. No creo que ningún piloto quiera... Pero hasta el viento, el clima, proporciona, ¿verdad? Que un helicóptero falle. Por otro lado, tenemos un señor que está sometido a la corte. Y tiene audiencia el próximo 3. Del mes próximo. ¿Quién es ese señor? Un señor, delante señor director, que le dio... Torturó a un perro que había adoptado. Usted ve una noticia, usted se ríe. En este país, los animales, los niños, los ancianos, tienen doliente. Tienen doliente. Dos años, posiblemente. Mira el señor ahí donde va, preso. Como si hubiera matado a una persona, ¿verdad? Preso. Y la esposa también enfrenta a cargo porque no habló. Ese perro que ustedes ven ahí fue adoptado. Sin embargo, miren, esta semana en República Dominicana un tiburón. Usted vio como... ¿Usted tiene la imagen ahí del tiburón? Video. Video. Tenemos un video de un tiburón. Por eso ponemos la imagen del señor del perro. ¿Qué le pasó al tiburón? ¿Eh? O agarraron ese tiburón en Sosúa. Y le hacemos un llamado al Ministerio del Medio Ambiente. Porque lo torturaron, lo hicieron del todo al tiburón. ¿Fineda? ¿Y al final? ¿Fineda? ¿Y qué es lo que hace un tiburón? Cuando está en el que se come la gente, Fineda... Si el tiburón está en su hábitat. ¿Cuál es la habitat? ¿En una playa en Sosúa es su hábitat? No, no, no. Estaba retirado y la gente, los pecadores, cogieron al tiburón. Allá no se respeta nada. Allá no se respeta nada. Tenemos el video ahí, señor director. ¿Fineda? Mire el video, mire. Hay que hacer conciencia con él. Pero mira, yo te voy a decir algo. ¿Y qué es lo que le están...? Yo no veo que le están haciendo nada. Ahora, sacan el tiburón, le dan chingos palitos, mire, por la letra. ¿Y por qué usted se ríe? Una cosa así. ¿Lo van a matar? Por favor. Ahora usted se puso el del perro para ponerle de jefe. ¿Y que era chiquito? ¿Dónde está tu una gente? Eso sería. No, lo que pasa es que ese tiburón... ¿Dónde tú ya hay tiburón? Lo pescaron y ahora lo van a comer, lo van a vender por libras. No, todo el que estuviera ahí tuviera preso. Eso es crueldad animal, Fernando. Yo lo que creo es que eso representa como 300 libras de pescado. Bueno. Y que la gente se lo va a comer, Pineda. Otra noticia que tenemos ahí es que se filtró el video del que se lanzó a la vía del tren de Metronor. El primero de mayo. Ese video... Qué pena, eso es una lástima. Que lo tiene y por eso nosotros lo pasamos por este programa. Gente como tú. Adelante, señor director. Está puesto el video. Y la desperdición, háblenme. Hello. Qué bien, qué bien. Vamos a ver. Oh, wow. Ay, santísimo. Hay una imagen fuerte, ¿verdad? Ay, 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 ay. Por el color. Eso fue calculado. Sí, fue calculado. Ay, padre. Qué pena. Puede bajar acá, señor director. Mira cómo va él. Porque eso es una pena, ¿verdad? Ay, santo Dios. No, 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 no. Algo tremendo, Fernando. Se lanzó, ¿verdad? Mucha gente con problemas aquí en Nueva York. Y en toda parte del mundo. En República Dominicana la gente condena. Ya está bien. Sin empleo, sin trabajo. La gente tiene problemas en todos lados. Sí, pero... ¿Eh? Yo no sé. No para llegar a ese extremo, ¿verdad? Sí, eso es algo que... Ese señor posiblemente tenía algunos... Estaba deprimido. Algunos problemas tenía en la casa. Pero yo como que pienso que este país le da oportunidades a todo el mundo de que se realice. Ahora hay gente que tiene problemas mentales, problemas de depresión. Y eso lo lleva a cometer ese tipo de error. Que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Eso es así. Es algo muy triste. Nosotros deploramos esa situación. Vamos a una pausa. Lo vemos en breve con este subprograma. Gente como tú. ¡Gracias! 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 Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, there should always be cake. Podría tomar cualquier jugo o tomar del Valle 100% jugo de naranja e iniciar una cadena de bienestar. Porque mientras disfruto este del Valle, apoyo a agricultores mexicanos que realizan prácticas sustentables, benefician al ecosistema y producen naranjas jugosas que vuelven a ti en un delicioso del Valle 100% jugo. Alan, ¿me devuelves la guacamaya, por favor? ¡Naranja! Del Valle sabe bien y lo hace bien. Sebastián está aprendiendo sus tablas de multiplicar. Tres por dos, seis. ¡Bravo! Cuando Sebastián fue diagnosticado con un tumor cerebral, sus padres recurrieron a San Jude Children's Research Hospital. Nosotros hemos cambiado cómo el mundo trata los tumores cerebrales y ninguna familia jamás paga por nada. Tengo las respuestas. Y San Jude la tiene para los niños con cáncer. Dona hoy llamándole 1-800-278-5833. Buen hospital sanjudas.org. Mañana puntuales. Disfruta 12 meses el doble de gigas, además de 3 gigas exclusivos para toda la música que te gusta con la red más confiante. Me pone la carita ahí. Miren, estamos de vuelta en este subprograma. Gente como tú, Fernando. Y precisamente saludamos a todos en República Dominicana, especialmente en La Romana. La gente del Grupo Michelli. Marco Mañana. A Warren Boy en los controles. Un saludo a todos. Mi amigo Manuel. A Manuel de Jesús, que está de vacaciones, Manuel. Parece un príncipe. ¿Por qué no viene por aquí, Manuel? Nos da una vueltacita. Viene estos días porque hay una actividad, precisamente en junio, en julio. El desfile de la Parada Dominicana en La Romana. Viene para acá. Vamos a tener al señor Febre pronto por acá. Hacer una entrevista. Tú lo invitaste al programa. Para que nos aclare cómo hace el desfile. Porque este año ha dedicado a la ciudad de La Romana, a la provincia de La Romana. Y viene el alcalde. Viene el alcalde para acá, José Reyes. Viene el alcalde también de Caleta, Emetibiel. El de Villahermosa no tenemos confirmado. Una comitiva amplia. Su amiga María Guerrero. Hilda Peguero, que está trabajando en eso fuertemente. Johanna. Johanna de Asa. Todos los comunicadores. Ramón Enerio Moreta. El saludo especial viene para acá. Los comunicadores que van a estar a cargo de esa transmisión son del grupo Michele. Marco Mañaná, Manuel de Jesús. Tenemos uno del Seibo. Ah, este señor que vemos ahí, este otro tema. Este señor que vemos ahí. Y esa foto tan fea. Ese es mi amigo Plutarco Pérez. ¿Ese? Diputado al Congreso Nacional por la provincia de La Romana. No se parece, no, ahí. Estaba en olla. No, no, no. Usted sabe que este hombre vino de un campo de por allá. De donde no entraban ni los vehículos. Entraban nada más los caballos. Bueno, esa es la grandeza de él. Si vino de un campo y era diputado al Congreso Nacional. Esa es la grandeza. Pero lo que no se ve grande es que el que lo llevó a ser diputado, el primero regidor, después diputado. Él. Son enemigos ahora. Bueno, pero la política tiene eso. Enemigos de Enrique Martínez. Y el que limpió a Plutarco Pérez. Los amigos de ayer pueden ser en política. Eso pasa. No, pero el que lo traicionó. ¿Qué es lo que se llama traición en política? Aquí con Michelle. Pero ¿qué es lo que se llama traición en política? Jugar dos cabezas. Yo no hago eso, pero esa es la política. ¿Eh? Esa es la política. Esa es la política. La mayoría. ¿Y tú crees que no hay? Muchísima gente ahí que dice que son de... Danilo y están con Leonel, que son de Leonel y están con Danilo. Hay mucha gente que está... Que no se define. No, que no. Lo que usted está... Usted quiere devolver por ese tema. Lo que usted está planteando es... Gente que están cobrando. Y que si saben que se están apoyando a Leonel. Lo cancelan. Eso no es verdad. ¿Eh? Eso no es verdad. ¿Qué? Dime un caso. Te voy a arrepentir. La gente va a dar los meetings por la... Lo cancelan, Fernando. Pineda. ¿Tú quieres que tenga una cosa? Sí. El PLD es una matinaria electoral. Pues tú no viste que una parte de los PLDistas llenó el estadio olímpico. Ahora ellos se ponen de acuerdo al final. Dice un señor que tiene un programa aquí muy bueno. Oye. Que si eso es como un show. Ahora yo te pregunto. Pero es de verdad el asunto. Pero yo te pregunto. Ellos se ponen de acuerdo al final porque saben que van a caer presos o tres. Pero escúzame. Si el PLD sale al gobierno caen presos o tres. Oye. 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 Pineda. Déjate de estar hablando cosas. O es mentira. Oye. El PLD. Que primero. Yo no veo. Yo no vislumbro. Que ningún partido. De la oposición. Que no existe. Lo pueda sacar del poder. El PLD está enraizado. En la gente. Teníamos un PLD fuerte. Danilo Medina. Miguel Vara. Más de un 55%. Y eso es él. Y más. Más de un 55%. Te exageras. Te exagero. Miren. Apunta lo que estoy diciendo hoy. Que hoy que lo estoy diciendo. Hoy. La gente llega a cosas. Decía alguien por ahí. Miren. Teníamos la reunión. Mira Danilo Medina. Usted se derrite cuando vea Danilo. Miren. ¿Qué pasa Pineda? Tenemos que decir la cosa clara. Pineda. Yo he visto gente. Que han ido a la traba Danilo. Y tuve gente que son lambones. Por ejemplo. Y dicen. Tú usas unos términos. Una diputada. Que estaba comparando. En Semana Santa Danilo con Jesús. Oye. Tú a veces exageras Pineda. ¿Eh? No seas extremista. El otro que es hermano del. Que es como medio loco. Que dice muchísimas palabras. Fadul. Que está el ministro del interior y policía. Él se dijo que a Danilo. Tú le vas a sacar. No se le va a dar oportunidad. ¿Quiere que te diga una cosa? No. No es loco. Danilo. Es tan demócrata. Que permite. Que la gente le diga a esta barriga. De todo le dicen a Danilo. Y él tranquilo. Porque hay democracia en la república. Usted puede decir lo que le dé la gana. Por este medio. Mire. Porque usted dijo el otro día. Usted comparó a Danilo con Trujillo. ¿Y qué pasó? Eso es así. Pero fue el pueblo. El pueblo. Fue usted. Yo vi todo el pueblo haciendo ese encuenta. Y ha ganado. ¿Qué? ¿Le pasó algo? Alguien lo llamó a usted. El que le dijo. Fui yo. Pero usted puede decir lo que le dé la gana en Santo Domingo. Ahora. Yo lo que no estoy de acuerdo con el desrespeto al presidente. Es que no. Hubo uno que en esta semana dijo de todo que iba a explotar hasta el palacio. Ese estuvo bien que lo trancaran. Pidió bomba. Pidió un autobús sin los asientos. Oye. Ese no iba a hacer nada. Ese es lo que estaba buscando prensa. Lo trancaron. Cuando usted. Bueno. Diga aquí. Diga aquí cualquier cosa. Ah no. Está trancado. Entonces. Usted dice aquí que va a poner una bomba. Aunque sea relajando. Te chequean como cinco años. No. Pero eso. Hasta aguantar no me lo llevan. Y le dan su pela también. Señores. Donde quiera se cuece nada. Pero ese ahorita lo van a acusar. Ahora no podemos. Y yo no permito. Tú sabías que hay un dato que solamente una persona ha sido apresada por terrorismo allá. Y fue el loco ese que quemó los metros con gasolina y prendió fuego. Pero oye oye oye. Ese le echaron treinta. Esos muchachitos que estaban hasta en la zona mental. Sí pero no podemos que. No podemos que. Porque oye. Oye. Cuando cosas así suceden. Se vuelve como una corriente. Para eso está la justicia. Porque aquí en Estados Unidos por ejemplo. Esos muchachitos que usted dice. Agarran una AK-47 en las escuelas. Y tiroten a todo el mundo. Te lo ve de relajo. Usted coge las cosas de relajo. Pero aquí no se coge de relajo. Yo cojo todo en serio. En este programa. Gente como usted y como yo. Gente sencilla y humilde. Nosotros tratamos las cosas. Los temas con responsabilidad. Eso es así. Por otro lado. Y le voy a dar esta primicia. Hay una reunión. No es una reunión. Es un congreso. Un congreso. Que va a decidir. Lo que se va a hacer en el PLD. Que él solo. Somos los PLDistas. Que vamos a decidir. No, no, no. Si Danilo va o no va. No, no. Se está convocando para ese congreso. Si el señor director lo ha encontrado. Se está convocando para ese congreso. Es que esa es la máxima autoridad. Lo que se decida ahí es lo que se va a hacer. No, supuestamente. Para los estatutos. Modificarlo. A la nueva ley del partido. Oiga, jeví. Pero puede haber algo más. Y ahí. Tienen debajo de la manga. Atención a los que son seguidores de Lionel. Vayan preparados. No debajo de la manga. ¿Eh? Tú sabes que en el PLD. Debajo de la manga. Tú sabes lo que es. El asunto de la revolución. No lo quería decir. Tú sabes lo que es centralismo democrático. En el PLD. Y de estatuto del PLD. Se yo. La mayoría. Oiga, yo apoyo. La mayoría es la que determina. Y la minoría. Tiene que someterse. Con el narcotráfico. Oye. Y muchísimas. Yo no hablo de eso. Ustedes ven. Yo no hablo de eso. Porque yo soy. Oye, yo soy sincero. Yo le digo la cosa. Yo lo que te voy a decir a ti es lo siguiente. En el PLD. Se hace lo que conviene. Y las minorías tienen que someterse al deseo de la mayoría. Y eso es lo que pasa. Que Danilo tiene la mayoría en el PLD. No te quería decir eso. Porque están cobrando, Fernando. Están cobrando. Volvemos siempre al mismo tema. La relación. No, la relación la traes tú. ¿Eh? Yo te estoy hablando del centralismo democrático. Te estoy hablando del PLD. El PLD. Que es de Lionel. Porque Lionel es el presidente del partido. Pero a veces a él se le olvida que él es el presidente del partido. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues claro. Porque hay posiciones que tú. Aunque sea uno de los adeptos tuyos. Tú no puedes permitirle que patee en tu partido. Y este gobierno que nos estamos dando. No es del PLD. Sí, pero ya está bueno. La gente no tiene relación. ¿Que está bueno de qué, Pineda? Si viene Lionel es un cuarto pedazo. Pero falló en dos, tres cosas. Y te lo voy a decir. Adelante. Primero, dijo que un gobierno del PLD, por rumores, iban a meter preso. Primero. Y nadie ha caído preso. Fíjate con el caso de Odebrecht, nadie ha caído preso. Pero hay muchísima gente presa. Un presidente hasta que se dio un tiro por ahí. Oye, pero hay muchísimos... ¿Eh? Hay mucha gente que está... Segundo, dijo que ese tiburón no se lo iba a comer. Pero ¿y dónde está Rondón? Y quiere comerse el tercer tiburón. No, le debe comerse una ballena. Es una ballena que tiene que comerse. No, pero entonces ha hablado muchas mentiras Fernando. Y la gente no tiene eso. La gente no tiene relación. Él está cobrando. Mire, aquí hubo una actividad. ¿Tú quieres que te diga una cosa? En el United Palace. Danilo tiene un proyecto de nación. Que es full lleno por toda esa gente que cobran. Y ahora lo que viene es grande con los chinos. Y con los mismos americanos. Porque Danilo es con todo el mundo que está allá abajo. Sí, pero por los chinos se busca un problema. ¿Cuál problema? Si Donald Trump lo invitó a Miami a su casa. Y al otro día fue el ministro chino. Oye, Danilo. Lo invitó a su casa por el asunto de la injerencia de Venezuela. Oye. Usted ve que usted no estaba... Por eso le hice la pregunta ahorita. Pero ¿de qué injerencia tú estás hablando? Si usted estaba de acuerdo con la injerencia. Ahora como el senador... Oye, pero ¿de qué injerencia tú hablas? ¿Tú quieres que te diga una cosa? ¿Para qué fue que se... Estados Unidos no tiene... Por el presidente Donald Trump. Enemigos. Tiene intereses. Y Estados Unidos está defendiendo... Mira la actividad ahí del United Palace. Usted estaba ahí. Sus intereses. Claro que yo estaba ahí. Estaba lleno por toda esa gente. Tú es el que cobra... Todas estas embajadas que están cobrando... Pero yo no estoy cobrando, Pineda. Yo no estoy cobrando 5 mil dólares. Pineda. Usted no está cobrando. Pineda. Usted es un mentiroso. Yo no estoy cobrando, Pineda. Usted es un mentiroso. Pues yo estaba ahí y yo no estoy cobrando. ¿Yo lo voy a buscar? Yo le voy a dar mi cédula. ¿Todo va a su cédula? A usted en privado. ¿Para que usted me busque? ¿Por qué usted está hablando de un parámetro? No, porque... Este hombre... Estamos en diferentes temas. Usted viene para las relaciones. No, el que la trae es usted. Usted es fiesta anilo demasiado. Y usted a Leonel. ¿Eh? Sí, pero yo digo las cosas de Leonel. ¿Sabes por qué Leonel ha cogido fuerza? Porque la gente no está con la relación. Entonces no está tampoco... Pineda. ...en irse a aventurar con el PRM... Yo lo que te voy a decir es una cosa. Tú estás hablando tanta cosa. Y Leonel y Daniel lo van a poner de acuerdo. Porque eso pasa en el PLD. Nosotros vamos a seguir guardando. Porque ellos dos son lo suficientemente maduros. Son lo suficientemente inteligentes. Hay dos tres que no tienen que dar el precio al final. ¿Se van a tener que poner de acuerdo? ¿Pero qué cae el precio? Por obligación. Mire, usted tiene derecho. Mandatoriamente pone de acuerdo. Hacer una instancia y someterlo a usted. Vaya y hágalo. Y usted está hablando y parate. Eso es así. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Mire, por otro lado... Me preguntan, ¿y ese gorro? Hoy es un sábado social. Un sombrerito. ¿Verdad? Como todos los sábados. Ah, eso es así. Hoy tú, este, como tú. Mucha le quitó. Mira cómo Fernando vino. Tenemos el video. Eso es fashion. El hombre que detuvieron, le apresaron. ¿Por qué iba a explotar el palacio? Ah, miren el video ahí del señor que quería explotar el palacio. Fernando vino de fashion hoy. Miren el look. Ese señor, tú sabes lo que quería él. Es prensa. No, pero este... Yo estoy de acuerdo. Tenían que apresarlo. Él dijo muchas cosas. Que quería poner explosivos. Que es media capital de la droga en el PLD. Él dijo que quería explotarlo. Si hombre está loco. Míralo ahí, señor director. Cuando usted quiera hacer algo, usted ni siquiera lo dice. Mi hermano, lo que yo le digo a usted de corazón. Yo quiero pelear. Pero yo no quiero pelear atrás, en el pelotón y en el medio. Yo quiero ir adelante. Yo quiero pelear adelante, varón. Yo soy un ex soldado de guerra. Estrenado para matar gente. A mí me entrenó el ejército para matar gente. Y estoy fuera del ejército. Porque los delincuentes grandes están ahí adentro. Yo quiero que el general Paulino Sen le diga al país dónde dejó dinero para poner 21 plantas de gas. En este país hay 21 plantas de gas propano que se llaman Pauli Gas. Investíguen, porque ustedes son de él. Ese es un delincuente, varón. Estamos hartos de esta vaina, mano. Yo necesito una hueva amarilla, sin asiento adentro, con 6 gomas nuevas. Con 24 tanques de binamita. Y cada tanque de binamita que tenga 12 vibronitis por los lados. Marracos, maquiteis. Una mecha lenta. Un control usted de afuera para yo meterme para el palacio con ella. Para explotar el palacio con todo. Para tirar el palacio abajo, mi hermano. Le recomiendo eso. Eso es lo que yo quiero, mi hermano. Explotar media capital. Estoy harto. Quiero ver mi país libre, mi hermano. Quiero salir de todos los 20 años de dictadura que tengo. Y esa nota de voz se la puede mandar quien usted quiera, mi hermano. Yo estoy decidido, mi hermano. Trabajar con mi país, con mi nación. Yo soy dominicano. Haití no me quiere. Alemania no me quiere. Estados Unidos no me quiere. Estados Unidos no quiere a nadie. Los gringos quieren estar en paz allá. Entonces yo quiero estar también en mi país también, en paz limpio. Mi país libre. Yo no quiero ser esclavo, mi hermano. Mi propio país. Me está llevando al diablo para yo seguir con este sufrimiento. Yo y mi familia, los dominicanos. Que ni hilo hay en los hospitales. Si hombre está loco, Fernando. Mira, aunque los tatuajes no es un estereotipo. Pero yo te voy a hacer una cosa. No, pero los tatuajes no. Pero el hombre tiene problemas en la cabeza. ¿Tú sabes por qué? Primero, si lo sometes a la acción de la justicia, ahí va fácil el ahogado que tiene que buscar. Que haga una prueba psicológica. Ese tipo no tiene asidero. Yo no le pongo atención a loco. No. Es un loco viejo. Pero va a pasar un par de días preso y le dan lo suyo allá. Allá no juega. Allá le dan lo suyo. Usted lo sabe. Usted se ríe. Pero le hacen una prueba psicológica y van a determinar que el tipo tiene problemas. Cuando él dijo que le dieron un training aquí en Estados Unidos, yo pienso. Y habla rápido. Voy a poner una bomba. Voy a poner una guagua amarilla. Voy a poner 47. Es un loco. Dijo de todo en un minuto. Pero ese no es gente como tú y como yo. No, ese tiene problema. Miren, por otro lado, otro tema que está muy bueno. Y es que esta semana se han estado reuniendo porque usted dijo que el Pérez le debe darle el chance aquí con Michele. En la Roma de la Roma. Sí, 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 sí. Y el otro que estaba en la foto ahí. Pero te digo algo. Si tú te pones a atacar a Plutarco. Tiene problema ahora mismo. Él está viendo que tú eres de Kiko. Él no te va a ayudar. Deja de atacar a Plutarco. Yo lo que dije fue una denuncia del asunto de la finca, que hay que investigar eso. De la finca Porcina, que costó 37 millones de dólares. Yo fui a ver esa visita sorpresa. ¿Por qué la tiene secuestrada? ¿Pero quién dijo eso? Y yo quiero ver realmente. Hay denuncia ahí. Pero no tiene gente. ¿Pero qué es lo que es una denuncia, Pineda? Una denuncia. Gente llorando porque la han quitado. Bueno, solo que hay que investigarlo a ver si es verdad. Pues tú no puedes. Una denuncia como darle una veracidad de un 100%, Pineda, porque hay muchas partes interesadas. Y ahora él tiene una preocupación, porque él sabe que nadie va a votar por él. Le voy a dar un dato aquí y apúntelo ahí. El que ganó a la diputación en la Romana fue el gobernador, el doctor Teodoro Urcino Reyes. Eso se está diciendo. Y este señor, que tiene su manejo medio oscuro, le arrebató la diputación. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Si Teodoro se dejó quitar la diputación fue porque él quiso. Oye, y un tipo hábil. Porque él tenía los mismos derechos, tenía su equipo. Porque ven acá, de eso es que se trata. Vamos a decir venía a llorar después que perdí. No, someta a una instancia. Oye, en política. Después de aquel golpe ya, usted le dieron. Ya usted lo que tiene que hacer, casi. Pero usted lo ha dicho todo, Pineda, perdió. Sí, pues hay que decirlo. Porque hay que tener cuenta. Para las próximas elecciones yo no creo que pueda ganar. Porque ya no cuenta con el apoyo de Kiko. Y traicionó a Kiko. Ha traicionado a todo el mundo. Ese muchacho trabaja, aunque él no sea muy popular. Pues míralo ahí. Es el próximo alcalde de las romanas. A mí me gustaría que sea alcalde. Ahora tiene que tener el beneplácito del PLD. Y un gerente, porque usted ve como en Cuarón. Que habían sonido y que supuestamente habían acto de corrupción en Cuarón. Ya eso no se escucha en Cuarón. No se escucha en Cuarón. Están haciendo el trabajo, ¿verdad? Junto a Manuel Cedeño, amigo suyo. Manny. Que está haciendo un trabajo. Lo primero Manny estaba novato. No sabía mucho de agua. Pero después ya se aprendió. ¿Y su amigo Casimiro? Casimiro le enseñó. Casimiro está bien, pero Casimiro yo le dije a usted que no mencione a Casimiro. Es un buen gerente. Pero para alcalde no va. Y el otro que usted está mencionando. Me ha mencionado como cinco que no van. Entonces el PLD esta semana ya se está reuniendo. Para hablar con Kiko Michele. Oye, bien, le estoy dando todo. Bueno, si apoyan a Kiko ganamos. Si no, el que va a ganar el otro, el que estaba preso. ¿Usted cree eso? Que es creer eso no va a parte. Le ganó prácticamente. Ese gana si el PLD quiere que gane. Y te voy a dar un dato. En el PLD hay gente que lo apoya, como Enrique Martínez. ¿Le apoya a Tony Adame? ¿Que apoya a Tony? Sí, Enrique lo apoyó en las elecciones pasadas. ¿A Tony Adame? ¿Responsable? ¿Usted está diciendo una denuncia seria? No, 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 no. Se lo estoy diciendo yo. ¿Usted tiene que tener pruebas como usted me dijo ahorita? Oye, si hay una persona que sabe lo que pasa en la Romana es Fernando Santana Ravalero. ¿Que Enrique apoya a Tony? Sí, señor. Soy yo que lo estoy diciendo. Hombre, no. Ajá. Pregunta a una encuesta allá en la Romana. ¿Que Enrique apoya a Tony? Sí, señor. Es más, yo creo que él es el que lo tiene suelto. No, no, no. Yo te estoy hablando. La justicia lo sueltó. Pero él no está suelto. ¿Está suelto? No, señor. ¿Está haciendo campaña? No, 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 él no está suelto. ¿Que no? No. Fernando, ¿está suelto el hombre? Él tiene arresto domiciliario. No, no tenía. Y como hay tanta vagabundería en la Romana, pues él anda por ahí. Miren, brevemente vamos a poner esa foto ahí que me acaban de... Pero una foto fuerte que me acaban de enviar. Tú tienes que tener cuidado lo que tú estás poniendo. Tú no estás en la Romana, tú estás en Estados Unidos. Le mandé ahí al control máster esa foto que me acaban de enviar. Porque usted dijo que el hombre está suelto. Tú eres el que dice que está suelto. Está suelto, está suelto. Yo te digo que tenía arresto domiciliario. No, no, no. Eso se le quitó hace tiempo. Pero miren, cuando el hombre estaba preso, mírenlo ahí. Miren esa foto que le acabo de enviar. Lo que hay es que personas que lo acusaban retiraron la cabella. Ahora el Ministerio Público, el que tiene la última palabra. La retiraron y el doctor Julín Cabrera, uno de los mejores abogados, que lo vamos a tener por acá pronto. Ese es mi amigo. Y lo vamos a entrevistar vía telefónica a Julín Cabrera, que era el que llevaba el caso de ese señor. Uno de ellos. Uno de ellos, pero es el principal. Pero el Ministerio Público no ha retirado la querella. Pero todo el mundo firmó. El Ministerio Público no ha retirado la querella. Usted le llevó esa foto ahí contra el mate. Mírala ahí la foto de este señor que estaba preso. Ese señor se llama Tony Adame. Tony Adame, preso. Por poco gana las elecciones. Míralo ahí, esposado. Míralo ahí. Ya le estoy diciendo que está suelto. Pero ahí no está esposado. Sí, mírala esposa ahí, señor. Mírala ahí. No, sí, 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 sí. Está esposado ahí. Ah, pues está preso todavía. No, no está preso. Este señor, si el PLD lo deja, le va a ganar a todos. Si el PLD no habla con Kiko Micheli. No ha engañado como le engañó Plutarco, que hizo una negociación con Kiko. Pero ven acá, ven acá. Tú te canta y te llora. ¿Cómo es, Pineda? Que Kiko, oiga de bien, estaba apoyando a Plutarco. Hicieron una negociación. Y le dieron inclusive a un regidor. Vamos a llamar a Kiko. Que Kiko nos llame a nosotros y nos diga esto. ¿Eh? Vamos a tratar de que Kiko nos llame a nosotros. Vamos a llamar a la gente de Kiko, porque Kiko es humilde y Kiko no quiere. Llama, llama a alguien ahí. No hay problema con nadie. Pero la gente sí. Sí saben que traicionó a Kiko Plutarco Pérez. Y que a esta no se va a apoyar. Oye. Puede ir a Nilo a pedírselo. Y en esta no. Oye, oye, oye. Vamos a permitir que gente de Plutarco y gente de Kiko, gente de Teodoro, no llame. Puede llamar, puede llamar. Pero va a llamar el próximo sábado, porque ya llegamos a la recta final de este subprograma. Gente como tú. Y como yo. Y como el Super. A través de Visión Global TV. Muere. Supra FM. Y por Romana TV a nivel nacional en toda República Dominicana. Usted nos puede ver también en los aparatos digitales Roku. Estamos en Amazon TV, Dominican Network, en todo el SEMAR TV. Pírez, es un placer haber estado contigo. Estamos en todos los lados, hermano. Un placer, Fernando. Gracias a todos en República Dominicana, a Warren Boy, a todo el equipo de la plataforma del Grupo Michele. Saludos a todos. Saludos a todos. Nos sigue siempre. Eso es así. Entonces vamos a tener el próximo sábado una entrega más de este subprograma. Gente como tú. Muchísimas gracias a todo el Estado de Nueva York. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Se roba la gorra, pero no roba motor. Coño. Él roba, pero no roba motor. Se mete en una casa, se roban los cuantos, se roban los celulares, se roba la gorra, pero no roba motor. Coño. Él roba, pero no roba motor. No roba. Pero no roba, pero no roba motor. Gracias.